Orando con la Palabra Padre Santo, adoramos tu presencia y decimos con todo nuestro ser, amamos tu presencia, Padre Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo Danos vida y vida en abundancia, danos salud Ilumínanos con tu Espíritu Santo La Palabra del Señor nos presenta una situación compleja Les echarán mano, los perseguirán, los entregarán en la sinagoga y a las cárceles Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Vamos a actualizar con la ayuda del Espíritu Santo esta palabra Es decir, nosotros muchas veces ante estas situaciones Ante los problemas que tenemos, ante la enfermedad de los seres queridos Ante las deudas económicas que tenemos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos dos caminos Uno es renegar, decir malas palabras, dudar de Dios, no orar Ese es un camino que por lo general elige todo el mundo El otro camino es convertir en oportunidad para dar testimonio de fe en Dios Que permanece con nosotros Esa es la segunda idea porque dice Cuando se presenten todas estas situaciones por causa mía Tú que eres discípulo del Señor Así tendrán ocasión de dar testimonio Ve Los problemas son oportunidades para dar testimonio No para renegar ni dudar de Dios Sino para confesar que Dios está con nosotros Que permanece con nosotros Como dice el Salmo 45 Aunque se desplomen los montes y vayan a parar al mar Yo confío en que el Señor está conmigo Así sea que ustedes tengan que enfrentarse a situaciones difíciles Confíen que Dios está con ustedes y está con nosotros Esa es la palabra de hoy Amén Orando con la palabra Orando con la palabra